Es tiempo de cambiar al Perú. La tarea, hasta el 10 de noviembre, de establecer todas las conversaciones, acercamientos, procedimientos necesarios para las alianzas, si hay el criterio de conversar, repitear. Exacto, ya se ha estado conversando, pero se ha definido que se conversa a través de comisiones del FA desde la Comisión Permanente del Frente Amplio y tendría un informe de alcanzar al Consejo Nacional, ¿no? El 21. Las elecciones para los distintos candidatos, qué sé yo, tendrían que ser después del 10 de noviembre para ver a qué se le hagan. La candidatura de la compañera, creo que no está en la sesión. No, yo sí, pero supongo que la plancha, que el Congreso y todo, sí está en la sesión, porque si no, no hay unidad. No, tampoco. Ah, o sea, el 3 de abril va a ser. A ver, en todo caso les transmitimos, porque el Consejo Nacional ha dicho que yo, claro, claramente hemos señalado que el tema de las alianzas pasa primero por las organizaciones sociales, que las alianzas y los acuerdos políticos prioritariamente son por las organizaciones sociales en todos los niveles, nivel regional. El tema de las alianzas electorales, que era un punto de agenda también, no había ninguna propuesta. Por escrito, nada nos han presentado porque no hay nada. No hay nada presentado por escrito. Por lo tanto, no ha habido discusión de ese tema. Lo que se ha dicho es que cualquier propuesta de alianza se tiene que acordar en el Congreso. Eso es lo que se ha acordado. Se va a ir hacia un Congreso. Si hubiera alguna propuesta, nos avisará el 21 de noviembre que tenemos otra reunión del Consejo Nacional y ahí nos irá a sellarnos. Si no hay nada, no hay nada. Nosotros simplemente estamos actuando y tenemos que concentrarnos en fortalecer el Frente Amplio y seguir avanzando. Por esa razón es que ya hay una comisión de campaña, hay una comisión de plan de gobierno y nosotros seguimos para adelante. Sí, compañera, suelo contar, ya lo he explicado a la compañera, que sí hay una cultura del Frente Amplio y obviamente ya hay conversaciones con distintos grupos. Lo que no hay es un informe porque ahorita no hay ninguna alianza, hay un acuerdo específico, no hay nada. Esa tarea es de la comisión de la Comisión Prometa que va a ser elevada luego en el 21 de la Comisión Nacional cuando hayan propuestas claras sobre alianzas con tal o tal partido. Pero la primera tarea es que ya las primeras alianzas tienen que ser con los movimientos sociales y regionales que hasta ahora no hay porque también se ha pedido. ¿Ya hay alguna alianza con algún movimiento nacional? Nadie ha hablado sobre algo específico. Esa es una tarea pendiente que la comisión permite para que quede claro. Nos voy a informar qué conversaciones hay con qué partidos, con qué frentes del 21 de la Comisión Nacional. Compañera, permítate. ¿Hay un orden? Compañeros, vamos a... Hay temas que son que hay que entrar a discutir. La única cosa que había planteado era si habían algunas preguntas. y solo dos compañeros han planteado un breve entiendo que el resto quiere entrar a discutir pasamos al tema de la selección de la pregunta del compañero Elí yo les pregunté hace rato si quieren hacer preguntas preguntas, no oposición preguntas compañero Elí la primera no es una pregunta en primer lugar estamos discutiendo un tema que está fuera de nosotros totalmente acabamos de recibir una información de los acuerdos del Consejo Nacional y eso las va a hacer la hipótesis eso tenemos que democratizar eso tenemos que traer posición de las bases por lo tanto en ese punto es solamente entregar fielmente los acuerdos segundo todos tenemos voluntarios de la unidad quienes marcan el espacio es el cronograma nosotros la forma inédita informal hicimos unas elecciones abiertas que seguramente va a ser validado de acuerdo a los reglamentos del Estado del Estado Nacional porque la libertad es el cronograma entonces ¿qué ha hecho unidad democrática salud? ¿cómo se llama? unidad democrática unidad democrática unidad democrática unidad democrática unidad democrática ya establecieron perdón para no tardar si bien establecieron dos elecciones el 29 de noviembre ya es abierta y directa entonces ya marcaron el paso que ellos primero van a sus elecciones y después que dirán la unidad entonces ¿qué estamos discutiendo nosotros? cuando decían que ya marcaron el paso tenemos que encontrar tenemos voluntad en ese tiempo del cronograma tenemos que encontrar en qué momento aseguramos la unidad de la izquierda pero no nos digan a nosotros que discutamos la unidad acá cuando alguien ya marcaron el paso que por eso encontramos por lo tanto tomemos noticias que esta reunión va a ser cita y el que se ahora tenemos que discutir entre los representantes como opiniones personales porque no les hemos discutido en las bases tomemos acuerdo y fijemos una reunión con acuerdos de base con este bien vamos es la pregunta yo tengo la pregunta ¿un nombre compañero? en el proceso eleccionario surgió una preocupación por parte de un de una agrupación de entreferencia con respecto a la custodia de la de los vos lo cual aquí lógicamente tenemos una cuestión antiimperialista también como era posible que una institución dependiente de USAID tenga injerencia en el proceso electoral del frente del frente ese no se ha escuchado por parte de quien se ha informado cuál es la cuestión la actitud que han tomado con respecto a cena al margen de que pueda haber sido simplemente para cuidar porque dijeron por ahí no que solamente se prestó el local para cuidar pero no ellos no han visto ni han tocado al margen de esto basta que hayan tocado la puerta de esta institución para poder sembrar dudas y malas interpretaciones como asistieron en las redes sociales y en otras instituciones ¿Había otra pregunta para acá? ¿Pregunta? Bien yo creo que vamos a tocar el debate yo sí quiero a través de suyo preguntar a la de la nacional no sé si la de la nacional es consciente de la ofensiva neoliberal que hay en este país otros movimientos sociales contra el pueblo y como decía el compañero Lee la dirección está marcando el programa nos quiere sacar del escenario para entrar a imputar a ser gobierno desde el 2016 ¿no? porque la única viabilidad que en este país se sigue implementando las políticas neoliberales es como un reino de la política ¿no? y ahí se aluniza el régimen y se aluniza el régimen por eso se hace necesario el tema de la unidad compañero pero yo soy de la opinión hay que posicionar a la única Mendoza como la candidata del pueblo nuestra política debe ser representada en todos los movimientos sociales pero ante la opinión pública y ante el pueblo tenemos que dar gestos de que queremos que el otro sector de la izquierda que también tiene o la otra vea por parte del Frente Amplio nuestra propuesta de una alianza para alertar al proyecto del liberal la pregunta es ¿cuál es la política que está planteando la dirección para acercarnos al otro sector de la izquierda que ha entrado en un proceso de elecciones abiertas y grandes bueno nos daremos la pregunta a los miembros de la dirección nacional pero no hay lo que escuché ayer pero no la daré la dirección porque escuché lo que han hecho las compañeras así pregunta ¿cierto? si compañeras simplemente creo que ya el informe de las compañeras que han dado del Consejo Nacional es clara solo quizá para evitar algún malentendido y entrar al debate con claridad sobre lo que se han acordado estos días en el Consejo Nacional ok ¿de alguna otra institución lo pasamos de frente ya al tercer punto? compañero una pregunta cualquier cosa al fin y al cabo lo decimos en el Congreso ¿verdad? es la situación sobre la persona del balance porque en principio creo compañero siempre el Frente Amplio se construyó el color de las luchas ¿verdad? el principio es organizaciones sociales sindicales Rubenini Ernesto Vallevo compañero Echalatario el Frente Amplio Echalatario el principio por principio organizaciones sociales eso es lo que siempre se ha discutido ahora hay organizaciones políticas también pero el principio es ese entonces pero aún así imagino que eso se llevará a un Congreso y se consultará a la Asamblea y la Asamblea les dirá con quién va y con quién no va ¿no? más allá que el Comité Nacional lo discreta entonces eso sí creo que no está muy bien pasamos entonces al primer punto y sobre el particular hay un pequeño documento bastante preliminar que se elaboró a partir de la conversa que se tuvo con varios dirigentes en el martes pasado de clima metropolitana y que se los hemos circulado a todos y todas ¿no? este primer punto tiene como cuatro elementos de afirmación como elementos positivos ¿no es cierto? ¿y le responde? ah perdón me quedaron después sí cortísimo rapidísimo nada más sobre el IND se dijo que efectivamente era un error se hizo un mea culpa y que eso se está corrigiendo o sea se ha corrigido ¿no es cierto? sobre ese tema pero sí efectivamente una reflexión sobre ese tema respecto al tema de cuáles son las políticas que se están planteando para que se están saliendo ya les hemos dicho hay una propuesta de protocolo hemos discutido solamente algunos lineamientos generales pero que en el comité permanente van a van a reajustar en base a los dirigimientos que se han planteado que lo que se ha planteado claramente es que la principal el principal política es alialza con las organizaciones sociales ¿sí? esa es la principal nosotros no somos cerrados a nada pero no hay nada no hay nada por escrito para discutir por lo tanto cualquier alianza se hace se aprueba en el congreso yo he llevado la voz de lo que ustedes han dicho o sea ahí el consejo nacional simplemente se ha señalado eso de que cualquier alianza será llevada al congreso ya que hemos marcado ya fecha hitos ¿no? que es lo que tenemos que hacer ¿qué más? creo que estáis ¿no? sí solo para complementar además de hacer la autocrítica que fue un error recurrir a NDI se reafirmó que en el futuro se va a poner especial cuidado para no volver a caer en el mismo error y no contar ni siquiera el apoyo etcétera con ninguna institución que tenga que ver con o tenga algún tipo de vinculación con USAID así es etcétera bien ya estamos entrando al nombre para que los dos de acá sobre mi forma su nombre para que los dos de acá Carlos de la Biblia Carlos de la Biblia yo creo que es necesario entradas y entonces frente a aquí debe ser un espacio también donde vayamos construyendo posibilidades de aprendizaje mutuos de transferencia de experiencias de conocimientos de tecnologías ¿no? es decir todos podemos aprender de todos y todos debemos estar dispuestos a hacerlo porque si no las diferencias se pueden mantener y eso no ayuda la construcción colectiva de un proyecto político que quiere trascender al 2016 ¿no? tenemos 25 comités distritales cuando empezamos como miembro del comité metropolitano nos planteamos el reto de tener los 43 comités distritales del Frente Año hasta ahora tenemos 25 comités distritales tenemos 4 comités zonales es decir están en tránsito a hacer comités distritales y aún nos falta desarrollar procesos organizativos en 14 distritos la mayoría de estos 14 distritos se encuentran en el sur más al sur del sur de Villa El Salvador en la zona de los baldearios pero si nos preocupa por ejemplo de no tener frente amplio aún hasta ahora en Santa Rosa que si bien estamos en el baldeario tienen una fuerte presencia de organizaciones sociales que están construyendo o reconstruyendo sus viviendas también nos preocupa no tener aún un frente amplio organizado en Grecia nos preocupa no tener un frente organizado a pesar de la pelea y la experiencia que en defensa del medioambiente han desarrollado los compañeros de Luis nos preocupa generar los 14 pero en particular estos sectores porque son sectores donde hay presencia política de los partidos que están dentro de este ámbito y hemos tenido una capacidad de lograr construir en esos espacios a pesar de esa presencia estos frentes amplios pues el reto nuestro es avanzar en la construcción de estos comités también están pendientes el impulso de algunas acciones del comité sectorial quedó pendiente el encuentro metropolitano de organizaciones regionales que luchan por la vivienda y los servicios en la ciudad hubo una reunión convocada por compañeros del MST y otras organizaciones esa aprobó la constitución del impulso de un evento donde surja el comité sectorial de vivienda y ciudad ayer se ha llevado a cabo la instalación del comité magisterial del Frente Amos está reuniéndose el comité sectorial de salud se constituyó antes del congreso el comité sectorial de juventud desde el Frente Amos sin embargo varias de estas iniciativas que se constituyeron antes del congreso son iniciativas que después no han tenido la regularidad en su funcionamiento y entonces el reto nuestro es buscar acercarnos y reactivar esos espacios sectoriales porque muchos de estos espacios sectoriales nos permiten justamente este enganche con las dinámicas sociales concretas por ejemplo el comité sectorial de salud ha alcanzado a la organización nacional una propuesta de comunicado y un conjunto de análisis respecto del TPT entonces son iniciativas que pueden surgir mucho más ricas desde los diversos estamentos sectoriales que vimos se han señalado algunas propuestas la primera de ellas es que la incorporación de nuevas fuerzas políticas al frente amplio no es los acuerdos en fin ¿cierto? sino la incorporación de nuevas fuerzas políticas al frente amplio debe hacerse a su instancia de dirección al consejo permanente debe hacerse después del proceso electoral esa es una propuesta no sé si lo han discutido o no pero se la va a dar a los compañeros de la dirección de la dirección nacional eso no niega que si hay ciudadanos que militan en otros partidos y desean inscribirse en el frente de arte lo hagan no hay por el particular ningún tipo de impedimento esa esa fue como una sugerencia para la discusión no es un acuerdo las decisiones que de quienes serán candidatos al Congreso se deben definir por medio de elecciones ciudadanas y las políticas en el Congreso extraordinario y eso fue una cosa que recogimos de la asamblea de la que estamos hablando debemos consolidar al frente amplio como instancia que se vincula a la acción política y social que se traduce en fortalecer los 25 comités distritales ya existentes hacer que los 4 comités unales pasen a ser distritales hacer que los 6 que están en proceso pasen a formalizarse y hacer que los 8 distritos donde aún no existen pasen a iniciar el proceso de construcción del frente amplio proponer la realización de plenarias del frente amplio por Lima para socializar el programa y con ello una mujer aporte para la propuesta del plan de gobierno y dar organizidad a las instancias intermedias de cada uno de la fin eso es constante el día viernes de la reunión del presidente del frente amplio de Lima Norte diciendo que ellos han acordado el desarrollo de una plenaria de todos los militares la reunión solo puede miembros del consejo directivo y lo que han avanzado es aprobar una plenaria que creo que es el 3 de noviembre la fecha que estaban planteando pero igualmente planteamos que las distintas climas avancen en ese proceso de fortalecimiento de estas instancias intermedias entre los distritos de Lima Metropolitana también se ha planteado la necesidad de fortalecer los niveles de comunicación en esa línea el compañero Daniel es el responsable del equipo de comunicación de Lima Metropolitana así que hay compañeros y compañeras como el compañero Fuentes que están sumándose a ese esfuerzo entonces creemos que las condiciones de trabajo tanto de organización cuanto de comunicación y cuanto de economía deben fortalecerse con aporte y participación de los compañeros de las diversas climas también se planteó proponerles y ayer se lo planteé a los compañeros en la unión una fecha de un evento público para presentar la candidatura de la compañera de la Unión de la Unión no como punto de arranque sino como punto de actividades pero también le hemos pedido a la compañera y a los compañeros que nos alcancen el cronograma de las fechas que se encuentran en Lima porque dado que están en campaña nacional van a haber fechas que no están en Lima entonces le hemos pedido que nos alcancen su cronograma de días que van a estar en Lima para que todos los compañeros de los diversos distritos lo conocen y a partir de eso puedan organizar actividades con presencia de la compañera de la Unión de la Unión porque eso es bien importante igual podemos invitar a otros líderes pero lo fundamental es posicionar la candidatura de la compañera Verónica y en ese sentido es clave que tengamos un cronograma de actividades y cuando está en Lima para organizar con medida y estos procesos se han planteado algunas actividades muy concretas el día de hoy esperamos poder recoger los cronogramas de difusión las muralizaciones cuando las empezamos a hacer con Verónica como candidata a la presidencia en cada una de las libras los guanderolatos desde cuando empezamos con frecuencia simultáneamente en cada una de las libras y la identificación de algunas otras actividades de campaña que deben permitirnos avanzar en la consolidación de la candidatura de la compañera de la Unión eso es en líneas generales el documento A disculpe compañera de la compañera de los el empleado me está recordando el tema de la formación yo entendí y eso lo había hecho cuando decíamos los distintos niveles que nos encontramos los compañeros entonces como buscamos procesos que nos permitan acercarnos nuevamente mensajes experiencias ahí veremos los mejores mecanismos cabe señalar que en el caso de la compañera de la compañera está iniciando una experiencia que puede ser útil para todos que es la de formación virtual ella tiene un blog virtual con el cual podemos engancharnos todos y discutir algunos temas virtualmente también es un aporte que ella está desarrollando al servicio del presidente bien eso es en líneas generales es aún como dijimos bastante insuficiente es lo que se pudo avanzar en términos de esta conversa informal con los compañeros de varios comités y esperamos que ahora se enriquezca se fortalezca se corrija ¿no? con el aporte de todos y todas ¿de acuerdo? entonces ahora sí vamos a la compañera Rodríguez ¿alguien más? creo que el compañero Sato ha dicho bien no sólo con las organizaciones tenemos que reforzar y hacer alianza con la gente empezando por la gente que votó el 12 y el 4 de octubre esos más de 12 mil tienen que ser reconocidos y agradecidos con las Gracias. Gracias. Gracias.